Capalbo es el eje del equipo, es el cerebro del equipo, no muestra mucho, se mueve un poquito, pero es muy parecido a Busquets, ordenadito y va bien de arriba, juega a dos toques, me encanta Capalbo para el orden y para mí es el que transmite lo que es el equipo. ¡Gol! ¡Gol! Me gusta este volante Capalbo, lo marcaste Topito, muy bien ahí, se viene para Ramírez. Pelota larga para Díaz, va a llegar Díaz la cobertura de Capalbo, Capalbo que la tiene que tirar al corte. Pase Riquelmiano, bueno ahí viene la bocha, hablando de Pase Riquelmiano, buena bocha para que vaya Rieta, llega muy bien Capalbo, me encanta Capalbo, Capalbo Garza. ¡Gol! Mete velocidad por la banda, va guerra, se frena, mete la pausa, maga, pasa guerra. Me tira la plata fuera Capalbo. ¡Gol! Espinosa, no que irá, saca a Capalbó, hace el individual Capalbó. Descansiones, Capalbó, Capalbó por lo mejor con Queroa. El bala de Antonio, la tiene Capalbó, el tranquilo Capalbó, mete el bollazo largo para Herrera, atención. La pelota adelante, corta Capalbó, abaga Capalbó, bien por la salida, jugando con fuego desde el fondo. Capalbó por lo mejor con Queroa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.